Y acá estamos, para hacer un nuevo análisis de un nuevo partido de pretemporada de San Lorenzo Acaba de terminar la final con Boca, ha perdido San Lorenzo 1 a 0 Es difícil de analizar un partido de pretemporada ¿Todos queríamos ganar? Sí ¿Todos queríamos que San Lorenzo juegue bien, supera al rival y gane? Claro que sí Ahora, si nosotros, como lo dije en el análisis después del partido de Independiente Este partido era incómodo, ¿por qué? Porque te genera esto, ganar o perder Y vos te preparaste para este partido desviándote del objetivo principal que es hacer la pretemporada para el primer partido Si incluso a eso le agregas que tenés que jugar mañana, entonces se hace difícil Como partido de pretemporada y olvidándonos que fue Boca, que fue una final de verano Yo tengo que decir que veo que a San Lorenzo le sigue faltando fútbol Obviamente que en el segundo tiempo fue superior a Boca Pero que hay un cambio Porque antes nos hacían un gol y vos sabías que no empatabas más Y hoy, yo por lo menos, tuve la sensación de que en cualquier momento podía empatar ¿Por qué? Porque por lo menos se ve otra cosa, se ve que corren más Se ve que están atentos más a la marca Boca no le creó una sola situación de gol Entonces, San Lorenzo ya tiene una forma de jugar Que en el primer tiempo, quizás la hizo extremadamente defensiva ¿Por qué? Porque nunca tuvo la pelota, porque se sacó la pelota de encima Y este segundo tiempo sirvió como para mostrar de que se puede marcar Pero que en algún momento, cuando vos marcás, tenés la pelota y debés jugar Y eso es lo bueno en el segundo tiempo Si a todo esto le agregamos que son los mismos jugadores que salieron 20 de 26 Yo digo que este campeonato sirvió, o estos tres partidos sirvieron Para que San Lorenzo empiece a caminar tranquilo Y empiece a confiar en lo que tiene ¿Por qué? Porque ya tiene una forma de jugar Porque se le van a agregar refuerzos Y esos refuerzos le pueden dar el salto de calidad cuando tiene la pelota Ya sabemos que cuando no tiene la pelota San Lorenzo va a ser un equipo insoportable Algo que hace mucho tiempo no vimos Pero que cuando tiene la pelota le falta esa chispa Entonces, esperemos que Centurión sea el Centurión que todos deseamos que sea Que Braida sea el jugador que yo vi en el dos Ibi Ese que te encaran en el uno contra uno Fíjate que San Lorenzo hoy sigue sin tener jugadores de uno contra uno Y que tiene la pelota y se desgasta tanto en pases Que hay veces que pierde situaciones porque nadie se anima a ese dribbling Y como no te animás, terminás tocando la pelota y el rival se reacomoda Entonces, a partir de que San Lorenzo tenga más peso ofensivo Porque Ubita no puede ser el 9 de este equipo Ortigosa no hace mucho más que Ortigosa Entonces, si Ortigosa ha hecho una buena pretemporada Y de entrada, de entrada, en los primeros partidos Se banca los 90 minutos y quizás deba ser titular Pero sí que nosotros necesitamos otra cosa Necesitamos otra chispa cuando tenemos la pelota Quiero decir que, para mí, el mejor jugador del San Lorenzo Del torneo fue Zapata En los tres partidos fue el mejor El otro día contra Talleres me olvidé de decirlo Pero con Independiente ya había sido el mejor Y hoy fue de vuelta el mejor Zapata ha aprovechado la pretemporada Y se ha convertido en el mejor defensor que tiene San Lorenzo Se perdió, nadie quería perder Todos queríamos festejar Pero hay que analizarlo como lo que es Un partido de pretemporada Un partido que te ayuda a ver que ya, con lo que tenías Que salías 20 de 26 Ya le ganaste a dos rivales que estuvieron arriba tuyo en la tabla Y hoy a Boca Boca no tuvo una sola situación de gol clara San Lorenzo lo neutralizó por todos lados Falta la segunda parte del plan Y para eso, faltan 25 días de trabajo Y faltan los tres refuerzos que están Y los que puedan venir si es que vienen Necesitamos que no se vaya Herrera Porque Perú si es de Cristal y en cualquier momento se lesiona Y si San Lorenzo mantiene Herrera Con Braida, Centurión, Vareiro Y algún otro que rompa el esquema ofensivo San Lorenzo puede No te voy a decir que está para campeón Porque no está para campeón Pero por lo menos San Lorenzo va a estar en la pelea de entrar a las copas Este equipo ya es otra cosa Este equipo le falta la segunda parte del plan Pero la primera parte del plan Vos pensás que antes nos atacaban y nos hacían un gol Y ahora nos hicieron un gol de recontra pedo en tres partidos Entonces, ¿algo ha mejorado? ¿Que ya está todo solucionado? No, por esto que te digo Que necesitamos mejorar cuando tenemos la pelota Encontrar juego fluido Y tener situaciones de gol Porque si bien tuvimos dos o tres Fueron todas con tiros desde afuera del área Y no podés depender solo de tiros de afuera del área ¿Se acuerdan cuando decía que Fernández Mercado tiene que jugar por el medio? Las dos más claras son de Fernández Mercado Porque yo decía que jugando de doble cinco Fernández Mercado le queda el arco de frente Puede perfilarse para la izquierda Y no se termina perdiendo por la raya Tiene media distancia y tiene buen pase Entonces, busquémosle la vuelta Como para que pueda aprovechar Porque en el lugar de Sabela Hoy podía haber jugado él Y Sabela quizás jugar por el costado Si es que con los mismos nombres No voy a poner y sacar jugadores Pero con los mismos nombres Era Sabela por izquierda Como lo ponía el fenómeno de Pablo Montero Y poner a Nicolás Fernández Mercado arriba del cinco Porque te lo iba a correr más Porque te lo iba a marcar Porque en el primer tiempo fue apretar a Ávila solo Se la afanó y se le fue larga Porque la tuvo que sacar Rossi Entonces, dentro de todo esto Este partido de pre-temporada Sirvió de mucho Para mostrarte que vamos mejorando Que estamos mejor Y que nos falta esa segunda parte Que tanto estamos necesitando Como para ganar partidos Pero Pero este campeonato sirvió para eso Para que vos Empieces a pensar Que cuando te hacen un gol El equipo va a seguir corriendo Va a seguir metiendo Porque no te olvides que jugó El sábado Y adentro del agua Tuvo dos días de recuperación Domingo y lunes Y martes, tres Y hoy ya estaban jugando Y corrieron y metieron Como la reputa madre que lo parió Entonces Hay que mirar el lado positivo Porque no dejan de ser partidos de pre-temporada ¿Escuchaste bien? Partidos de pre-temporada Amistosos Que ellos festejen lo que quieran Que todavía le llevamos nueve Y la única final que no tenían que ganar Le hicimos cuatro Así que No te calentes San Lorenzo va mejorando San Lorenzo Ya sabe a qué juega Falta lo segundo Que lo vamos a conseguir Y que vamos a estar Muchísimo más tranquilos Este 2022 Que el 2021 Si te gustó El dedito para arriba Si te suscribís muchísimo mejor Y Y mañana nos vemos de vuelta Veremos qué equipo forma San Lorenzo Y analizaremos San Lorenzo Estudiantes Abrazo grande para todos Y no te olvides Que nacieron hijos nuestros Hijos nuestros Morirán El de hoy no cuenta La siguen teniendo adentro Abrazo para todos Y beso Y no te olvides No te olvides 報os para addition Soguive No te olvides Aches Cargo Ya說 Y ya Podemos Datos